Continuamos, aquí quedamos, obviamente no podemos devolvernos porque la linealidad de este juego lo evita, así que vamos mira qué guapo ¿Qué esperas de encontrar ahí? Quiero ver el verdadero perro o el árbol o el árbol o el árbol Me preferir un elixir, algo que realmente te ayudará, Hugo Tal vez el árbol tiene el árbol Oh, agua, agua ¿Cómo puede correr en este calor? Es una habilidad de edad También puede dormir en un sábado ¿Qué es eso? Tengo el reflejo, ¿no? Vamos, Julio Mira Puta, viaje Ya, acá hay que ver una hueá La mierda ¿Qué puedo crear? Para llevar los materiales Episodio culiao Algunos son largos y rondos Es así el tema Que sanitario es enorme Sí Carvingo, eso debería hurt Oh, las gatos Hay muchas, Amicia No te preocupes No te preocupes Los árbol son los árbol son Los árbol son Pero son gritos Yo estoy aquí Bueno, bueno, bueno Nuestro árbol es miedo de los árbol Hay demasiadas ¿Tú ir a la sanción de los árbol? Sí Estoy Oh, me preocupa que es demasiado tarde Están cerrados los árbol, como puedes ver Para la ceremonia A ceremonia Oh, nos llegamos todo este camino Para la pequeña Ah, bueno La árbol de la zona Te llevará más cerca Pero tienes que mirar Uh, estábamos a tener que pelear ¡Gracias! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Entonces, se cerraron el árbol Solo nuestra suerte En el lado blanco No se cerraron un lugar Si no tiene algo importante Sí Sí Estoy aún más curiosa ahora Escucha ¿Es eso el coche que hablaste? ¿Cuál es el coche? ¿Tremontane? Sí ¿Inse de esta casa? Quizás ¿Quién es el coche? ¿Quién es el coche? ¿Qué? ¿Vamos a ayudarla? Eso es lo que los heros hacen ¿Todo bien? Puede haber otro camino Y ahora hay que romperla esta desde un lado Ahí está la cabra Voy intentando ver ¿Cómo podemos ir? ¿Qué? 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 Voy intentando ver ¿Cómo podemos llegar a la cabra? Creo que acá me desvío mucho Por acá no puedo pasar Ok Recuerda Dej hue theta Un azaco Estoy pensando Y un cofre Estoy viendo de dónde podemos entrar o salir O etc Está cerrada, ¿por qué no? Acá, ya Está más fundido que la puta Ya, es lo que hay que hacer Este pastizal Lo vamos a tener que quemar No se quema Ah, mira Ah, mira, esto se convierte en una misión actual de rescate Realmente espero que sea buena Estoy segura de que sea agradecida De su propia manera Si no, no nos vamos a cerrar otra vez, ¿verdad? No te preocupes Tienes dos grandes mujeres para protegerlas Hmm... Y voy a tragar estas cosas Hay un muro en la aguja Hmm... Hey... Solo tú lo puedes hacer ¡Talbete! Mi herida Lo voy a tener un muro No hay una Pero... ...me tus manos Sí No Ahí sí, como la escaleta, pulió Ah, está La primera, esta La primera, esta ¿Qué tenemos aquí? ¡Muchas! 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 ¡No osponjamos a no a no se va bien! ¿Qué si se llena? ¡No llena llena! ¡Muchas decirle a ti mismo que se puede suceder! ¡Y eso es todo! ¡Puedo probarlo! ¡Muchas! 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 No quiero ver esa sanción. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Tu papá está esperando por ti. Ella no está moviendo. Ella lo hará. Ella es su propia maestra. No había ningún goma en tu sueño. No. Pero... Quizás habrá ahora. Si no quiere un sueño de goma. Ahora no nos tienen que ver los guardias. No sé por qué me tengo aquí. Todo esto es una rampa. No sé por qué me tengo aquí. Todo esto es una rampa. No tengo cuchillo, pero la verdad es que ya usamos delante nuestro potencial. Nada de nada. Me hacen venir por nada. Bueno, vamos. ¡Eso! ¡Eso! Se tira el goma lo maldito. No puedo subir. Pero acá se va. Acá no puedo regresar. ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Ellos quedan aquí por ahora. ¡Vamos a la ceremonia! Se ve que realmente le gustan su privacidad. ¿Cómo vamos a cruzar esa puerta? No hay manera que puedo atacar ellos. ¿Nos vamos a cruzar? O pego. Tengo un trío. Este prism enfocas la luz. Puede escorcer la tierra. Puedes ver la luz. ¡Vamos! Atención de Dios. ¡Guau! ¡Vamos a probarlo! Dime dónde quieres ir a Dios. Solo una cruz. El niño sabe. Sí. Eso es lo que es importante. ¿No? Bueno, no puede. Ya sé, para allá. Veme aquí si necesitas una disfrazión por mi presidencia. Lo voy a ir. Yo creo que... Viene por nada. Ravio, 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 ravio. Acá tendré quien... para allá. Sofía, tu bebida te va a ayudar. No te apagas de grasa. No se va a enojar. Quiero esto. Es cierto, grasa... Hay un cofre. Acá vamos a tener que esperar... jade, me gustaría ver la procesión por una vez vamos a acerquear el otro para que vayan para allá y nosotros nos vamos a ir para allá donde está el centro de la batalla y ahí vamos a apuntar para acá y vamos al cofre venga vos compadre eso, wow tengo que seguir por allá, pero al lavo rápido vamos, funciona rápido por lo menos las piezas sirven ese prism es mágico es, pero aún no estamos ahí oye, vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos, quiero queda acá mucho mejor weón, ¿por qué se mejoró? ¿qué ha trabado? es el espacio no mejoré nada pero, o sea no lo apreté a ver no lo apreté no lo apreté no lo apreté me está aquí la gente está en la pared me hace mal no, no hay pa' no, no voy a hacer vamos llegando, quiero ver todo por acá nada oh, todas esas flores eso debe ser para la ceremonia soldados, descarganos, rápido Open your eyes. Heavy armor. Wow. I know, really kept them on their toes. Looks like we're crossing a line here. Getting spotted's not an option anyway. We'd either get killed or kicked off the island. But they found more of Arno's men. If he's a hit, F. Let's go. Up. Up. Sophia, can you use the prism? It won't take long to burn. I'm sorry. Not the wheel. No se va a dar ni cuenta. I'm in the middle. Okay. And it's por debajo. No se van a tener que ir. Por ahí es por abajo, ¿no? Pero por abajo, no sé si es el camino. Sophia, ¿has escuchado algo sobre el orden durante tu visita? No. Solo el niño, la madre y el padre. Quizás porque es demasiado viejo. Quizás. 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 puta la concha tu madre puta tengo que sacarlo que no me detecta al parecer claro es por arriba o por acá yo tampoco puedo hacer mucho tengo que ir a este culiao no me deja bueno yo tengo que ir por allá y ahí que el culiao vaya me cansamos no, solo el niño, la madre y el padre quizás porque eres muy viejo quizás hay que darme la vuelta por acá rápido hay que darme la vuelta por acá hay que darme la vuelta por acá hay que darme la vuelta por acá si vaya este culiao encendemos allá y vamos para allá no puedo apuntar no puedo hacer esto probablemente se están distraídos por la ceremonia ¿qué ceremonia es? es buena pregunta bueno, veremos si no vamos a ver ¿qué es? 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 ah, bueno cazado, cazado cazado ah, ah, ya Sefea, tu bebida te ayudará. No va a durar mucho tiempo para quemar. ¿De dónde viene el fuego? Vamos, funciona. Vamos a ver. Nada. Bien. Este está complicado. Necesito a ese weón para agarrar ese cofre. Ya que estos se vayan, encender allá y hacerlo rápido. ¡Ándate! ¡Vamos! ¡Un lejos, weón! ¡Vamos, rabio! ¡Búrate, búrate! ¡Qué churmo de cárcel acá! Rabio, rabio. Yo también. Las piezas son necesarias, Sor. Aún no hay nada. ¿Por qué está mal conmigo? Sefea, tu bebida te ayudará. Es hora de agarrar el árbol. Es hora de agarrar la atención de ambos. No. He buleado. No va a hacer tanto. Al menos. No. 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 Hele oda. No. 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 Se inmuta con el fuego Tiene que venir para acá Y ahí tiró la piedra para allá Ah, ya Está ahí hueveando, por favor Puta, los culiaos, penca ¿Estás a este culiao, por favor? ¡Vamos! Necesito pasar para allá, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya Rápido, rápido Rápido, rápido ¿De verdad que el otro no va? No me lo han mal, güey No paren con su camión ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pamá! ¡Vamos! 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 Pensamos que hayan volto ¡Vamos! 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 Mira, y no hay nada Esta área es clara, vamos a probar a otro lugar. Estoy bajando, tengo que ir para allá. ¡Ya! ¡Me estoy hueveando! Mejor me quedo bien alejado, weón. Ah, me están cruzando acá, parece. Tengo que subir entonces porque la puerta la cerraron. ¿Viva? A ver, acá. 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 Llega, ¿hasta dónde? Está lleno de culiao. La cago. Está guadallado. Vamos, vamos. Cuéntate, está cerrado. Ah, está guadallado. Estás bueno. No lo haría, siempre guardo. No lo haría, es nuevo. No lo haría. No me parece nada. No es verdad. No, no, no. No, no, no. No lo haría. vamos a encontrar uno más con que este c*** de entrar a la amaleza hay careta, hay cofre, en bola me salte alguno un taller debe de llegarse de otro lado, vamos vamos a c*** por arriba, allá hay un guardia estamos haciendo eso mis amigos, estamos llegando por fin avance el área a puro sigilo compadre uff, si, ¿cómo te sientes Hugo? me siento divertida estoy seguro que hay algo dentro del mantel me siento también bueno, te confío en ambos ok, vamos a trabajar voy a mejorar ese cuántos c*** me habrías saltado mi guardia mi guardia mi guardia me ha dado a fondear pero esto era lo fondeado cuando lo vemos si le daré a la vuelta tu m*** 4 y 4 creo que nos falta mucho p*** acá estamos acá y al tiro para allá si estamos esperando por un par de vendedores siente libre de venir más cerca en el momento vendedores yo diría que eso es nosotros ¿qué van a hacer? Digo está lindo hay hartos niños muy linda ella es muy linda ella Y aún así, en estos cerrados, escondidos de la luz, el niño de los embers aún se deslumbra. Es hora de traer el fuego de la pheonix. La pheonix. Es tu padre. Así nos proveemos que nos merecemos cuidar de él. Como madre. Como padre. Vamos a orar juntos antes que entramos. Venir. ¿Qué piensas? Bold, pero creíble. ¿Nos estamos vestidos? ¿Qué piensas? ¿Pero ando con un arco? Tengo que estar capuchá Oh, capuchá Tiritas, todos tiritas Bueno, fijamos La hueá La hueá buena ¿Dónde nos hemos metido? Wow Amesia, mira ahí El símbolo de la orden Este lugar pertenece a ellos Hace décennos, un niño nacido en esta tierra Su corazón fue bendecido por el sol De la cual adquirió el fuego que regla todo Y así nacido el niño de fuego ¿Qué? La hueá que se llenó sobre el mundo Él lo bendecido con su perfume Su rostro, su alegría De todos los lugares, la cuna era su hogar Se convirtió una tierra de vida y de paz Un lugar para curar Para prosperar La cuna se convirtió una caja de luz Pero la luz teme la maldita Y el maldita sabe que no hay misericordia Ven Un niño en un tronco En un templo de orden Es él, el niño de los hombres Tenga tu lugar a nuestros lados Mira, el tronco Es el tronco de la macula Esa fresca estaba en la música de la madre En nuestra casa Por favor, knele Ota es un horror Esta llave es la última glima de su luz. Nuestra esperanza, y ahora dos de ustedes, una mujer y un niño, van a llevarlo a través de su noche. Tú. Tu heads bent. Tu humildad honra a ti. Tú vas a llevar su llave, a través de sus horas oscuras. Take it. You will walk in his steps. Know the cold that bites the flesh. The drowning in the absence of light. The uncertainty. You will see the child die through the eyes of his mother. You will be the victim and the witness. Keep that torch alive. At all costs. The carriers have been chosen. Take your places. What do we do? We have to play along. Let's cross. Por acá, compadre. Go forth and bring him the light. Much depends on it. This is unreal. Those frescoes. The plague. They think it was caused by the child's death. So they don't know the macula? I don't think so. They interpreted all this. They made a god. Out of the carrier of the macula. Amicia. The mortal will put out the torch. I think it's part of their ritual. Drowning in the absence of light. I'm cold. It's over. We'll soon warm up. It was horrible. But you did it. I thought I was drowning. Calm down. You're fine now. No, I'm scared. Just walk. I'm with you. He's dying in his mother's arms. Evil as one. Ventures at us. Famine, war, and plague, descendants. He dreams of a fiery remorn. I'm cold. Scared. You're not alone anymore. The child must meet his mother again. Here's Ember's glow in the dark. I am the mother, and I welcome him. Pass it to me. You did well. The child must rise again. Hear me, child. I am not barren anymore, for your flame lives in me. I am the mother. Become the Phoenix. The child of fire reborn. Join us. Blow on these flames. The Phoenix. The Phoenix. It's the Phoenix. Shh. Yes. I see it. It's real. Even if it is the order, it's all true. May the breeze of life reignite his flame. Hey, it's me. Sophia. Come. I found a passage back there. It's now or never. May the breeze of life reignite his flame. 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 No por ahora. Todos nos vemos lo mismo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Veo un phoenix en esa puerta y en la caja. ¿Estás bien? Ellos están ocupados. ¿Nos vamos a ir? ¡Qué chucha! Esto es increíble. No es mentira. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 Hey, come see. That's his throne. And this, I think, is his name. Basil? He was the carrier, just like you. You're not the only one. That's why you dreamt of all this. Something called you here, and for a good reason. I mean, look at this place. If there's a cure, it has to be here. And who is Aelia? It looks like there is more to this place, behind here. Let's keep looking. No vamos a explorar. Exploremos, sí. Hugo, there was also a tree in your dream, no? Yes, it looks the same. Pretty sure it was already there back then. Basil loved it. I think it's why I saw it too. It makes sense. I cannot believe this place is real. Me neither. But, what's real has changed so much anyway. I think I'm going to die. I think I will take care of it. Uh, this effect... It's a weird effect. I think I'm going to have to take it away. Let me see. No puedo correr Nos daremos la baja De explorar toda esta zona Para ver si hay algo Un poco extraño el reflejo Estoy cachando y me va a estar reflejando O si O si O no No tiene un efecto medio extraño La iluminación del reflejo se va Y se va Bueno, vamos Ah, pero acercamos una gargoy Para ver si hay algo Y nos vamos Con falta explorar por allá Pero no se puede llegar Y acá tampoco puedo bajar Creo que no Sí No puedo Ya, vamos Mira Bueno, vamos Disculpa comadre Por hacerte esperar ¿Qué es todo esto? ¿Estamos Los primeros a venir aquí? ¡Oh, un puente! Estás bien Se vea No Aparece a la habitación Quizás Y se acuesta llena de El aral y esas cosas Se parece a la casa Cuando nosotros Antes de abordar Toda esta historia En el uno Tenía una tienda también Gracias Y nos quedamos ¿Trabaja, o sea ¿esab encanta la habitación? P razón Es buena Esa Esa Basilius Logo Imagina Más Él estaba viviendo aquí, jugando aquí, sitiendo donde estás. ¿No es eso increíble? ¡Sí! Y él amaba tentas, así como tú. ¿Te amabas tentas? Me también. Él tenía un Fénix. Sí. Tal vez ha crecido el mismo sueño como tú. Vamos a ver qué nos dejó más. ¡No, Pérez! Luego, ¿verdad? ¡No, Pérez! Entonces, ese era su cama. Es... miracle. Este... Basilius fue tratado como un rey. Tal vez era un rey. Rey Basilius. Si, ese es un hosso herzado. La tuya. la llave, estoy seguro de que era tu edad si mira eso, son personas, quizás importantes ¿Prófita? ¿Verdad en la Octava? ¿Verdad? ¿Verdad en esto sitio? ¿Verdad? 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 Verdad. ¿ ini? No solo n 데cuto, si te внимание 看 la forma de armadura caballera a lo mejor es como la historia de estos compadres esa comadre y compadre mira wow, que revelación que revelación no hay nada mira, las tablas de blanco son calvadas él la grabó y ahí él la grabó con él él la amaba no se puede ir más por acá no me deja las limitaciones del mapa no se puede ir más no se puede ir más no hay nada por acá más que eso mira no se puede ir más no se puede ir más no se puede ir más pero es parece exactamente como lo que estás buscando ¿no? sí pero... no, estás correcto mira para cualquier cosa que pueda llevar a un elixir una potencia como libros dibujos quizás materiales en él en él no, no, no no, no lo que ha sido cocido en él ha pasado este lugar es louco esto es todo no es necesario por favor necesito algo estamos buscando no, 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 no se preocupe estamos buscando mucho tiempo mucho tiempo lo que hicieron en estos pensamientos dame algo por favor esto es de los años ¿qué esperas? creo que el pequeño necesita a ti Amicia sí eso oh no no даже emocen no lo que sea para vayda me algo guna nothing nichts oh un phoenix for a phoenix hey something's wrong i'm sure they heard him too hey i know things aren't turning out the way you expected Pero... ¡Nunca nada cambia, Amicia! Pero Elia no les dejaría culpárselo, ¿verdad? ¿Tú...? ¿Tú has hecho...? ¡No! Yo... Yo he intentado detenerlo. Pero... Yo... Yo sé... Yo he intentado... Sorry. Se pone térmico. ¿Sofía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste ahí? Vea detrás de las cortinas. Detrás de las cortinas. Ah, ya. Por ahí. Pero eso había mapas. Hay cosas grabadas. Vamos, Hugo. ¿Qué es esto? No la puerta. Alguna especie de... Observen. ¿Por dónde voy? Vamos acá. No puedo correr. Y acortaría mucho... Muchas cosas, ¿ah? Es tan mal. No. Imagino que estos malditos estando ahí, mirando a él. Tenemos que enfocarnos en lo que aprendieron. Puedo tener un lead. ¿Alguna mención de la muerte? No, pero tomaron otras notas. ¿Qué son estos? Los scrolls. Probablemente sobre Basilius. Están en latín. No puedo leerlo. Puedo. Ven, mirad. Creo que tengo algo. Déjame ver qué más hay. No hay más más, así que yo creo que acá termina. Al menos que me devuelva. Que lo veo acá antes de ir con usted, comadre, para ver si hay algo. Nada. Mira. ¿Qué te digo? No he estudiado latín desde el Convent, pero... ...la habla de Basilius. Y, uh... ...Elia Dragos. Su protector. Es realmente sucedió todo. Ellos eran como nosotros. ¿Qué pasó con ellos? La Ordena retiró el carrer de ella. Ella rebelled... ...y fue arrestada cerca de... ...a round tower. Ellos llevaron a... ...a cappella. ...a chapel. ...Inse de una fort. ¿Y Basilius? ¿Dónde está él? No dice. Bueno, tenemos algo para ir. ...a fort. ...a round tower. Ellos vienen. ... ... ... ... ¿No? Sí, vamos de aquí rápido. Están ahí. Es muy peligroso, pero el agua ayudará. Vamos a probar. El agua. 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 Lo puede limpiar nada. No. 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 No, 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 no. Vamos, compadre. No se desanime. Nos queda la historia. No, 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 no. Sí, deberíamos. No, 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 no. No, 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 no. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos.